Este es Ben. Hola. ¿Eres su amuleto? ¿Seguro que estáis en forma para esto? Lo estamos. ¿Sí? Sí. Pues vale. Supongo que se me debería ocurrir algo mejor que un pequeño paso para el hombre. Abrochaos el cinturón y ponéos cómodos. Vamos a hacer historia. Sí, o a morir. Una de dos. Muy bien, señores. Las manos y los pies deben estar dentro de la atracción en todo momento. No explotes. Por favor, no explotes. Eso es justo lo que necesito oír antes de ir a otra dimensión. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. 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 Gracias.